Ahora, pero hay algo que creo que se adolece en general en cualquier ley que sale, que es, digamos, tener indicadores que le muestren a todo el mundo en fácil dónde estábamos cuando empezamos esto y cómo vamos avanzando. De acuerdo. Porque, y eso en general, con muchas leyes, hay, digamos, leyes que asumen que en el futuro va a suceder algo muy bueno, pero si no tenemos un benchmark, por lo menos, digamos, o no tenemos una línea de base donde partir y decir, ok, bueno, empezamos primero con X cantidad de personas que tenían agua o que tenían, digamos, tanta plata que se gastaba y ahora se está gastando tanto menos porque es más eficiente. Y probablemente con mejores sueldos para todo el mundo, pero es más eficiente la operación. Te comento un poco el tema del benchmarking. Una vez que ese organismo regulador lo tiene, te das cuenta, eso ya existe. Además, es bueno saber que existe un plan de desarrollo concertado, existe un plan nacional de saneamiento donde está la línea de base y ha estado hacia donde apuntamos. Te das cuenta. Entonces, justamente en base a todas esas informaciones que se ha preparado la norma. Hay algo que es muy cierto también. En el Perú somos expertos en hacer leyes. Y yo soy abogado. O sea, el tema acá es saber implementarla. Gracias. Porque si no, simplemente es letra muerta. Te das cuenta. Pero nosotros sí creemos que existe una real voluntad política del Ministerio y del Gobierno para sacar esto adelante. Yo me atrevería a decir que junto con Servir, esta es una de las normas que van a marcar la pauta de qué es lo que quiere hacer el Gobierno. Realmente es una transformación, en el buen sentido del término, para mejorar la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado. Y vuelvo al punto, es decir, y yo conversé en algún momento con el señor Momi. Fernando Momi, sí, claro. Exactamente. Y justamente viendo el análisis que se había hecho de las 50 peces, creo que había, ojalá que eran las 50 peces a nivel nacional. Y estábamos viendo justamente el ranking en diferentes casos. Que me pareció genial que existiera esa información. Existe, claro. Pero mi punto va hacia revelar información de una manera digerible al público para que la gente entienda. De acuerdo. Es decir, a eso voy. Yo creo que puede existir y existe mucha información regada por todos lados. Sí, pero que nadie la tiene. Pero que nadie la tiene. Por lo tanto, información que nadie la tiene no sirve. Te comento, te voy a dar un muy buen ejemplo para esto. Tú sabes que actualmente se está construyendo la planta de tratamiento de agua residual de La Chira. Y también se va a construir la planta de tratamiento, se está construyendo la planta de agua residual de Tawá. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, ¿qué se ha previsto? Y cuando te llegue tu recibo de agua, se establece que en la parte de abajo, un incremento de tanto por ciento por la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tawá. Entonces, el usuario ya va a saber. Te das cuenta. Entonces, va a decir, ok, me han subido, me han incrementado, pero es porque las playas de Lima van a estar descontaminadas al 90% al final de este gobierno. Te das cuenta. Entonces, si se buscan los mecanismos, las EPS tienen códigos de buen gobierno corporativo, de transparencia, y además la norma prevé la participación de la sociedad si bien los directorios. ¿De qué manera, por ejemplo? ¿La sociedad si bien los directorios del EPS? Sí, efectivamente. ¿Cuál es el mecanismo para qué? Por cámara de comercio, de la localidad, en fin, los mecanismos existen. Y esperemos también que se perfeccione en el reglamento de la ley. O sea, comunicación siempre hay. Este ZUNAS misma tiene su página web donde se puede acceder. Además, es una muy buena página web con mucha información. Y como te comentaba, en el Perú ya se han empezado a trabajar las facturas de agua con estos avisos, ¿no es cierto? Donde tú sabes en qué es esto, por ejemplo. O no. Se está construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales de Tawá con un incremento de tanto por ciento de acuerdo a lo establecido por la resolución del Consejo Directivo de ZUNAS-TAL. Entonces tú ya sabes, ya no te sorprendes. Pero creo que la parte de abajo debería ser, y ahora va a tener una playa mucho más limpia y sus hijos van a poder bañar. Eso es lo que le interesa, ¿no? El decreto supremo a la gente. Exactamente, para nada. De acuerdo. Entonces, a eso iba. Y es un tema, digamos, de comunicar, de saber comunicarnos. Exactamente. Eso es cierto. Tiene que saber comunicar para que la gente sienta el impacto. Exacto. Porque si no, no hay forma de que la gente entienda un decreto supremo. No, no la hay. No, es un poco complicado. Claro, hay otro tema que es importante, entiendo, dentro de esta ley, que es la posibilidad de hacer asociaciones públicos privadas. De acuerdo. Que en realidad es algo muy bueno, digamos, o que está comenzando a ser algo muy bueno en otros sectores. No es algo nuevo, en realidad, esto a nivel internacional se hace a cada rato. Y es justamente también lo que hablábamos, ¿no? El tema de cómo el Estado y el mercado juntos hacen mucho más que aislados, digamos, y peleándose uno con el otro con ideologías que no tienen lógica. Al final no nos llevan a ningún lado. A ningún lado. Si la idea es que todo se trabaje en conjunto, porque al final somos miembros de la misma comunidad. Me gustaría, vamos a ir a una pequeña pausa en el siguiente bloque, me gustaría que nos expliques un poco de cómo puede impactar una asociación público-privada dentro del esquema de empresa de servicio de saneamiento para que la gente lo pueda sentir. Perfecto. Así que, sí, vamos a conversar un poco más sobre este tema en la siguiente parte del programa. Y venimos ahora, vamos a una franja, pequeña franja electoral y regresamos en breves segundos.